Un productor cortando realmente una pastura que está, a pesar de la sequía, con un buen rendimiento. Y bueno, estos rollos con la demanda de forraje que hay van a ser muy bien vendidos porque con esta falta de lluvias y con las heladas, las reservas de forraje están siendo muy demandadas. ¡Gracias! ¿Me queme? Me queme con suero de leche caliente. ¡Gracias! 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 Facilitó el equipo para realmente ver lo que es un tractor preparado para la realización de rollos, un tractor de última tecnología como vamos a observar. Y la hechura de rollos es un tema muy importante hoy por hoy con un equipo de este nivel y de esta tecnología. Y ahora vamos a ver este equipo en acción. Gracias por ver el video. Bueno, y recorriendo esta pastura de este productor que ya ha sido cortada, y en este caso estamos esperando para realizar de esta andana los rollos correspondientes, una pastura de gramiñas y leguminosas que está muy demandado hoy por hoy debido a las heladas importantes que se vienen registriando y a la falta de precipitaciones. Claro, lo que viene por delante es, sigue mucho frío. Hoy día jueves ha habido una helada muy importante, casi 6 grados bajo cero en algunos lugares del partido, y están limitando, como vemos, la cantidad de forraje en prácticamente todo. Lo primero por delante es, digamos, sigue frío, habría posibilidades de martes y miércoles tener lluvias interesantes que podrían, por lo menos, mejorar la situación complicada de estrés hídrico que se encuentra gran parte de los trigos y las cebadas de la pampa húmeda, aunque Pehuajó, la capa arable recién, está perdiendo la humedad, pero la lluvia de probable martes y miércoles podría facilitar la situación crítica de algunos cultivos y de algunas pasturas. Y para finalizar, el agua en el suelo está muy deficitaria y que tendríamos probable lluvia la semana.